¿Qué pasa si el puente de la ciudad de Cali? Bueno, mira, hubo una siguiente acá, obviamente, como de todos los días, moto y auto. Lo que pasa es que este auto venía muy fuerte, es una esquina muy peligrosa. Esta no es la primera vez, piquito, ni la última que va a suceder. Primero están estas plantas mal ubicadas, qué sé yo, ¿viste? Se salvó este pibe porque tenía casco. Venía con el casco. Venía con el casco puesto el pibe, sí, sí. Tenemos que hablar de este accidente de tránsito que se produjo el pasado día martes en el barrio Juan 23. Se produjo un fuerte choque entre una moto y un automóvil que dejó como saldo daños materiales y algunas lesiones leves en el motociclista. Según reveló la policía, Héctor Jaime, de 27 años, domicilado de Notumpa, conducía este auto Fiat Palio que, según los vecinos, se cruzó sobre la calle Saavedra y fue impactado por esta motocicleta, una Honda Titán guiada por Alfredo Alba, de 25 años, residente en el barrio policial de Quimilí. Bueno, según dijo Alba, ¿no? Ayer me multaron porque no tenía casco y hoy me salvó la vida. El joven chocó violentamente con su moto e impactó con la cabeza en la ventanilla del acompañante. Se salvó por el casco que se partió en el medio por el impacto. Alba, bueno, comentó que en la noche de lunes la personal de tránsito le había secuestrado a la moto por circular sin casco protector. Cuando venía de retirarla se produjo este accidente que, como lo decimos, tuvo lugar en el martes en horas del mediodía en el barrio Juan 23 y así estuvieron nuestras cámaras. Un golpe terrible, pero bueno, esto no va a tener, no sé cómo solucionar esto, ¿viste? Andan la gente, andan muy fuertes. Y mirá, mirá, ahí tenés, ahí tenés las consecuencias. Puedes ver allá el casco. ¿Qué edad más o menos ahora tenés el chico? Y el pibe, bueno, tiene un negrito, es un negrito del auto, no lo conozco. Aquel hijo de un policía, debe tener 26 años el pibe. ¿Lo llevaba al hospital? No, 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 lo levantamos nosotros. Le preguntábamos si hacía falta llamar a la ambulancia, dijo que no. Se levantó por sus propios medios, quería correr a la moto, ponerlo un poco en la sombra, dijo que no, estaba bien. Lo quisimos asesentar, le daban un poco de agua, pero bueno. Y justo después llegó la policía, pero ya te digo esto, lo salvó el casco. Si no tiene el casco, el pibe, no sé, te digo, no sé, no, no. Un golpe fue muy fuerte, un golpe, mirá que estamos acá a 50 metros nosotros, y era un golpe terrible se sintió. Ah, se me cruzó el auto, yo venía por acá. ¿Pero venías con cascos? Yo venía con cascos, sí, con suerte. Yo recién termino de pagar una multa, vengo de vialidad. Ah. La multa me la habían hecho anoche. No. 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 No.